... Podemos decirle al Cauca que se inicia el desminado humanitario, que la OEA, que el Ministerio del Postconflicto a través del DAIGMA, que la Gobernación del Cauca, a través de la Secretaría de Gobierno, inician un proceso. Arrancan con seis municipios, que es Miranda, Corinto, Caloto, Suárez, Cajibío y Balboa, donde se adelantarán todas las actividades pertinentes a que el desminado humanitario pueda ser una realidad como parte de la atención del Estado a nuestras víctimas, a nuestro territorio, para consolidar nuestro Plan de Desarrollo Cauca Territorio de Paz y, sobre todo, para que no exista temor alguno, sobre todo en la población escolar, tal vez la más amenazada. Se dice que casi el 50% de las minas están cercanas a instituciones educativas. El número de víctimas es bastante elevado. El Departamento del Cauca tiene 591 víctimas por estos artefactos antipersonales. 264 civiles, 237 militares que dan testimonio de la crueldad que son estos artefactos y que necesitamos, en esta primera instancia, en estos primeros seis municipios, a través de los dos operadores con quien trabaja el Gobierno Nacional, hacer todas las actividades pertinentes al desminado, pero también ir anunciando que vendrá una segunda fase, una tercera fase, hasta quedar el Departamento del Cauca en su totalidad de territorio, sin estos artefactos antipersonales. Muchos de hoy, de lo que se ha logrado priorizar, tiene que ver con las minas que pusieron las FARC, pero también tenemos que atender las minas que han puesto el ELN y otros grupos que de una u otra manera han alterado el orden público, han alterado el sosiego de la sociedad caucana. Así pues que damos todo el beneplácito para que se inicie este desminado y que podamos interagencialmente atender a nuestra población. Bueno, aquí vamos a tener en el Departamento cuatro organizaciones que van a hacer el trabajo mismo de descontaminación, o sea, el desminado en sí mismo, el desminado físico, que son Halo Trust, Handicap, que son organizaciones internacionales, la Campaña Colombiana Contra Minas, que es una organización nacional, y la Brigada de Desminado del Ejército Nacional. Esos cuatro están en los distintos municipios y son los que se van a encargar. El acompañamiento o la verificación de que este proceso se haga de manera adecuada y efectivamente podamos tener el territorio descontaminado lo hace la OEA a través de una misión de desminado que tienen ellos en Colombia. Y el acompañamiento también lo hace UNMAS, que es el área de Naciones Unidas dedicada precisamente a estos temas de desminado humanitario. Así que, bueno, esperamos que iniciamos con estos seis municipios, pero que muy pronto podamos ir abarcando muchos más municipios en el departamento que sabemos que lo necesitan. Bien, la responsabilidad que tiene el programa de desminado de la OEA en Colombia está suscrito en un acuerdo marco que tenemos con el Gobierno Nacional y la responsabilidad principal nuestra es asegurar la calidad de las operaciones de desminado que se realicen en todo el territorio nacional. Bien, el primer paso esencial es el enlace comunitario. O sea, ya se ha discutido un poco hoy la necesidad de contar sobre todo con la población. Los alcaldes lo han mencionado y nosotros somos conscientes absolutamente que la participación de la población es fundamental a lo largo de todo el proceso. Y el primer paso, como usted lo menciona, es el enlace con ellos. O sea, discutir con ellos, establecer de la mano con la población cuáles son las prioridades que ellos tienen, por dónde se debe empezar el desminado y naturalmente trabajando de la mano con ellos para empezar a trabajar y despejar las áreas que están contaminadas de minas. UNMAS es la agencia del Sistema de Naciones Unidas encargada de coordinar todas las agencias de Naciones Unidas y fondos involucradas en la acción contra minas. Y aquí en Colombia estamos desde el año 2010 apoyando al Gobierno Nacional en la implementación de un Plan Nacional de Desminado Humanitario. ¿Cuál fue toda esta gestión para lograr que hoy pudiéramos tener este inicio y este desminado? El Estado colombiano hace parte de la Convención de Ottawa y como tal está obligado a culminar el desminado de todas las áreas minadas antes del 2021. Dentro del rol de coordinación de UNMAS hemos venido fortaleciendo la Dirección de Acción contra Minas para que pueda desarrollar este plan estratégico y el plan operativo durante los próximos cinco años y cumplir con este objetivo. También venimos trabajando con las organizaciones no gubernamentales que quieren hacer desminado humanitario para facilitarles el proceso de acreditación dentro del marco de los estándares nacionales de desminado humanitario. ¿Cómo se trabaja de la mano con la Gobernación del Cauca? Con la Gobernación del Cauca hemos venido coordinando desde hace varios meses con varias visitas que hemos hecho a Popayán y seguiremos continuando con la coordinación con los municipios ahora que ya estamos trabajando en las áreas afectadas por las minas antipersonal. ¿Esto ayuda a la construcción de paz territorial? Por supuesto, esto ayuda a la construcción de paz territorial. Esto da garantías de no repetición y facilita la reconciliación de las comunidades. Bien, con mucho beneplácito, gracias al señor Gobernador, gracias a la Secretaría de Gobierno y gracias al Gobierno Nacional. La verdad es que es muy importante este desminado humanitario que se va a realizar en nuestro departamento y sobre todo en nuestro municipio, ya que hace tres meses nada más explotaron algunas minas que estaban por allí guardadas y ya haciendo este desminado, pues ya la comunidad puede estar más tranquila en nuestro municipio. ¿Y va a ser la comunidad quien va a priorizar las zonas? Sí, claro, qué importante que la comunidad misma, quien más conoce su región que la misma comunidad, de manera que con la misma comunidad vamos a hacer el trabajo desminado con la misma empresa Jalobo que es la que le toca a nuestro municipio Miranda. Las mismas comunidades van a ayudar a definir y decidir cuáles son las prioritarias que se necesitan para hacer el desminado. Un municipio turístico, este municipio, yo lo digo jatosamente, pero es la verdad, es el municipio más hermoso del departamento del Cauca porque tiene mucho que mostrarle al turista, de manera que nosotros y sobre todo nuestras montañas, ya si no hay minas la gente puede ir tranquilamente a nuestro municipio y visitar nuestro municipio y acompañarnos y hacer turismo en nuestro municipio, de manera que ya en un año que nosotros no tengamos minas en nuestro municipio, yo sé que se va a incrementar el turismo en nuestro municipio.